Los salvadoreños aprovecharon al máximo los festejos patronales y el campo de la feria en el estadio Cuscatlán lució abarrotado por cientos de personas que disfrutaron de los juegos mecánicos. El alcalde de San Salvador aseguró que la fiesta fue un éxito y la seguridad funcionó al máximo. Y eso es muy positivo, porque es parte del gran esfuerzo que se hace de la alcaldía con la policía, con la cámara de videovigilancia, con todas las unidades que han participado también para atender las emergencias. Otro de los lugares que fue bastante visitado fue la Feria Consuma, aquí en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones Cifco. Los pasillos lucían abarrotados, todos buscaban disfrutar de los juegos mecánicos, de la gastronomía y sin dejar de lado las compras de artículos que se ofrecieron a montón. ¿Ha encontrado buenos precios? Sí, todo está rebajado. ¿Y está en la seguridad también? También, ahí están los policías, muy bonito. ¿Ha estado bien Consuma? Sí. El ambiente que se vivió en Consuma y en el campo de la feria en el Estadio Cuscatlán es una muestra de que los salvadoreños disfrutaron al 100% los festejos patronales. Noticieros Sucesos es gracias a... Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y séptima avenida Norte, número 44, barrio La Mercedo Zulután, llámenos, 2624-7205, clínica número 2, hospital San Francisco, avenida Roosevelt, número 401, local. 24, tercer nivel, llámenos, 2645-2924, clínica urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Sí, protesto. 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 Sí, protesto.